Métale el corazón, porque esta obra, si usted le mete el corazón, vamos más rápido. Nosotros le vamos a meter los recursos, pero usted le meta el corazón. Cuando uno le mete el corazón, la cosa sale más rápido, ustedes saben cómo es. Estoy trabajando aquí, desempeñándome como cabillero. Por beneficio de la gobernación que llegué y pegué, bastante chévere, orgulloso, porque aquí van a estudiar los muchachos que van a hacer más, a su futuro hacia arriba. Que no que siga continuando así, que sigamos trabajando, porque en la unión está la fuerza. Son orgullosos que están las monjas, estamos haciendo este colegio. Bueno, gracias a Dios que empezó el trabajo aquí, nos dio empleo todo lo de aquí, la terraza, y para adelante. Claro que sí, porque el primer momento que llegó Raúl, que nos está ayudando aquí todo el tiempo, la terraza del rodeo, la vaina está avanzando. Que siga para adelante, que aquí en la terraza del rodeo lo vamos a seguir apoyando. Y gano ahí, Miranda.